El Consejo Superior de Deportes ha acogido un desayuno informativo en el que su presidente, Miguel Cardenal, acompañado del Director General de Deportes del CSD, Oscar Grafenheim, y del Subdirector General de Régimen Jurídico, Ramón Barba, ha querido aclarar todos los detalles sobre el proceso electoral de la Federación Española de Fútbol. Nuestro único propósito y una garantía que vuelvo a comprometer hoy aquí es que vamos a ser rigurosos en la aplicación de la ley, como es nuestra obligación, y que no va a haber ninguna presión, ninguna amenaza, ninguna circunstancia externa que vaya a variar el rumbo de lo que estamos haciendo. La orden electoral sigue el criterio, como tiene que ser en unas elecciones, y este es un concepto, entiendo que básico, un criterio de representatividad. Una elección democrática es una elección que se basa en la representación, en la representatividad. Es decir, quien salga elegido en la Asamblea tiene que ser representativo de todos los que podían votar. El Parlamento de la Nación es representativo de todos los españoles, la Asamblea del Fútbol tiene que ser representativa de todo el fútbol. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene que haber una proporción entre los estamentos y tiene que haber una proporción dentro de cada estamento respecto de la gente que vota. En el fútbol hay árbitros, hay entrenadores, hay futbolistas, la representatividad te dice que haya alguna proporción. No podría ser que en la Asamblea, por ejemplo, hubiera más árbitros que futbolistas. Si hubiera más árbitros que futbolistas, pues no sería representativa porque hay más, en la vida real hay más futbolistas que árbitros. Entonces se dan unas horquillas para que se guarde una cierta representatividad. Y aparte de eso, dentro de cada estamento se procura que haya representatividad. Y eso es lo que determina que el censo sea estatal o autonómico. Como a los clubes se les reserva entre un 40 y un 60%, se piensa que normalmente con una Asamblea de composición amplia va a dar para que, haciendo una elección de corte autonómica, sea representativa. Es decir, haya una proporción entre lo que eligen en cada comunidad autónoma. Hay tantos para repartir que da para poder hacerlo en el ámbito autonómico. Para que sea representativo en el ámbito autonómico tienes que tener un número amplio para repartir. Si queremos, que es lo que propone fútbol, repartir 19, si le damos uno a cada comunidad autónoma, que es lo que luego explicaremos, no es representativo porque en Andalucía hay 500 veces más futbolistas que en Melilla. Si le damos un representante a Andalucía y le damos un representante a Melilla, tendríamos que aceptar que la Asamblea representativa, aunque el voto de un futbolista andaluz, valga 500 veces menos que el voto de un futbolista de Melilla. Reglamento de la Federación. El 20 de enero recibimos su primera versión. El 16 de febrero ya les hemos mandado, y todos estos documentos, insisto, los tiene en el pendrive. El 16 de febrero ya le pide la subsanación de las numerosas e importantes deficiencias que hay en la propuesta. La distribución de asambleístas por circunscripciones es una cosa que les hemos pedido desde el primer momento que lo remitan, y no lo han remitido hasta septiembre de 2016. Consta en la documentación que les hemos dado repetidas veces en las que el Consejo Superior de Deportes les ha dicho, oiga, mándennos, como han hecho todas las federaciones que mandan un reglamento, el anexo en el que ustedes dicen cómo distribuyen los deportistas, cómo distribuyen los clubes. Porque si no mandan ese anexo, nosotros no nos podemos pronunciar. En el 100% de las federaciones, la circunscripción de Melilla, tanto en jugadores como en clubes, la de Ceuta y Melilla, ha sido circunscripción agrupada. Y nadie nunca ha planteado la más mínima queja o crítica, porque es una obviedad que, si se quiere respetar ese principio democrático de representatividad, no se puede alterar tanto un representante a quien no tiene prácticamente ningún censo tan pequeño como el que tienen en Ceuta y Melilla. Ceuta tiene censados a día de hoy 26, Melilla tiene 150, Andalucía 1240, Valencia 914, Euskadi 837, Madrid 774. No podemos hacerla. Si diéramos una circunscripción autonómica, eso no iba a conducir a lo que realmente nos está pidiendo la federación de fútbol, que es que Melilla tenga uno y Andalucía tenga uno. Es que eso no lo podemos en ningún caso autorizar, porque no es democrático. Podremos plantearnos, si lo piden, insisto que no lo han pedido, que tengan una circunscripción autonómica, pero lo que nunca vamos a poder aceptar, porque sería romper por su base el más elemental, respeto a los principios democráticos, es la proporcionalidad, la representatividad, que es una característica de la democracia. Nosotros a las federaciones les remitimos un modelo tipo, muy sencillito, las que lo piden. Hay muchas que lo piden, algunas que lo piden, en los casos es muy sencillo. Hay casos en los que tarda menos de un mes en federaciones muy pequeñitas. Baile deportivo, el 3 de marzo mandó su reglamento electoral al Consejo y el 21 de marzo lo tenía aprobado en 18 días. Hay otras que les ha costado más, porque tienen que reunir la comisión delegada, en federaciones pequeñas no es fácil, pero vamos, más de tres meses es realmente muy excepcional y la mayoría de los casos está en torno al mes, al mes y medio. Una de las cosas que hemos pedido también en este reglamento electoral es que haya la máxima transparencia en las páginas web. ¿Para qué? Para evitar precisamente en este caso lo que ocurrió en fútbol en 2012. En fútbol en 2012, ustedes saben que como la federación se había clasificado para los Juegos Olímpicos, todo el mundo pensaba que las elecciones iban a ser a partir de septiembre y de repente el 2 de enero, sin que nadie lo supiera, apareció una convocatoria en los diarios, porque hay que publicarlo en diarios deportivos. Eso no es un ejemplo de democracia, ni siquiera los responsables de su dirección de régimen jurídico sabían que la propia federación había pedido el adelanto, lo que creo es un evidente indicio de la intención que había de que ese adelanto electoral no fuera conocido por nadie. Aquí estamos vinculados por la ley y a la ley nos tenemos que atener. A cualquier solución que se quiera presentar la vamos a estudiar, como hacemos con todas las federaciones, con todo el cariño. Lo que nos parece completamente inadmisible que una elección que se tenía que haber convocado antes del 30 de abril, estemos aquí hoy, día 14 o 15 de octubre, 14 de octubre, y ni siquiera sepamos cuándo esto se va a convocar, por lo menos desde luego yo no lo sé, y que nosotros lo que estamos haciendo es estrictamente cumplir la legalidad y que es completamente falso que nosotros nos hayamos inventado nuevos requisitos o completamente falso, que estemos haciendo algo distinto de lo que la propia ley indica. Lamento profundamente es el tiempo valioso y escaso que nos hace perder, que nos ha hecho perder tantas veces la federación de fútbol con polémicas tan estériles y artificiales como esta. Y nosotros a lo que nos gusta dedicarnos es a buscar patrocinadores, a buscar, y hemos incorporado varios y hacía mucho que no se venían, miembros a ADO, a conseguir becas para los deportistas, a conseguir dinero, a mejorar las cosas, a que los clubes de fútbol paguen Hacienda, a que paguen a sus jugadores que ahora les pagan a fin de año, a que nuestra liga valga más, a eso es a lo que nos gusta, a que las federaciones puedan trabajar y sacar las mismas medallas que en Londres después de un periodo de crisis pero con muchas más medallas de oro, a que haya más mujeres que hagan deporte, a buscar patrocinadores para el deporte escolar y el deporte universitario. Eso es nuestro trabajo, no estar todo el día envueltos en polémicas, insisto, artificiales y estériles.